El total de parejas del día de hoy es de... ¡432 parejas! ¡Felicitaciones! ¿Cómo ha sido tu vida? No normal, simplemente hemos podido canalizar todas estas emociones Conjuntamente con todo el equipo Y en verdad que ha sido un gran triunfo de todos, diría yo De todo el que participó, desde el equipo de producción, el equipo técnico, los bailarines Que donde quiera me encuentro una representación O alguien que bailó, quiso estar Y sí, se ha disfrutado bastante El logro de, no mío, sino de todo un país ¿Hay algo que el país no sepa que en algún momento tú tuviste esa penita, ese miedo de que vaya a pasar algo? No, sinceramente no Nunca el equipo tuvo como ese temor de no lograrlo Quizás no cumplir con las parejas Pero 15 días antes del evento ya teníamos como la meta lograda Simplemente sumarle más parejas Y por eso fue que pudimos, con la colaboración de todo un país Con la unión de todo un país Lograr más de 100 parejas más ¿En esta misma vida qué se espera? ¿Qué se espera en el futuro? ¿Qué se espera en el futuro que Alberto Sallia produza para lograr superar este reto o hacer algo? Bueno, ya de por sí hay muchos proyectos Hay muchos proyectos en camino Siempre uno vive viendo qué puede hacer Pero por esta misma vía entiendo que sin lugar a dudas RD va a seguir rompiendo récords ¿Cuándo le quitamos a España el de la bachata? Vamos a ver qué pasa ahora Vamos a ver qué pasa ahora Pero de Villamella para el mundo Estamos acá y en verdad me enorgullece ser del pueblo Ser de Villamella Ser de Santo Domingo Norte Y representando siempre al pueblo Muchas gracias Gracias a usted ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.